¿Qué es la OEA? Los Estados independientes en ese momento se reunieron en la ciudad de Washington con el objetivo de tejer una red de instituciones y de tratados que asegurasen la paz entre los países de las Américas y la cooperación técnica entre ellos. ¿Qué es la OEA? ¿Qué es la OEA? ¿Qué es la OEA?